El proyecto al sur de mi garganta dedicó la tertulia del presente mes al vínculo de la pintura y los versos de la poetisa Carilda Oliver Labra. Aunque solo tres de sus libros fueron ilustrados por artistas de la plástica, Roberto Braulio es uno de ellos y encargado del poemario Pinocho, último publicado por la novia de Matanzas. El pintor llevó los originales hechos para ilustrar esa publicación y conversó con Raidel Hernández, director del proyecto, sobre cómo se inspiró para visualizar el texto. Al sur de mi garganta, composición que sacó a la luz la calidad de la poetisa y le dio el premio nacional de ese género en el año 1950, fue el primer poemario ilustrado, esa vez por Roberto Diago Querol en dicha década. El otro poemario ilustrado fue Sombra Sereque Nodama y corrió a cargo del pintor Roberto Fabelo. Como siempre, la tertulia tuvo su momento musical, esta vez con el pianista Franco Rivero, que deleitó a los presentes con varias de sus composiciones personales, con obras de Chopin y de Lecuona como acostumbra. El colofón, una canción a capela, regalo de la cantante Julita Osorio. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, noticiero cultural. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, canal cubano de noticias.